El próximo 28 de agosto el Ministerio de Educación iniciará con la reconstrucción del Colegio Público Azul y Blanco, ubicado en el barrio El Rodeíto, Distrito 6 de Managua. Para esto se realizará una inversión de 26.5 millones de córdobas. Más de 1.151 estudiantes vamos a ser beneficiados, entonces aquí vamos a tener beneficiados más de 300 niños en esta modalidad de comunitario y preescolar formal. Las obras serán desarrolladas por la empresa Ecomenza y se estima que finalizarán en marzo del 2021. Tenemos previsto emplear a más de 100 personas de diferentes áreas como albañiles, ayudantes, carpinteros, soldadores, todo lo que se refiere al ramo de la construcción. Bueno, entonces vamos a construir 12 hablas nuevas de clase, rehabilitar cuatro, vamos a construir una cancha, techar, auditorio y de igual manera vamos a hacer preescolares tipo castillo. Vamos a tener sala para maestros, biblioteca, un comedor, bodega y vamos a también contemplar este proyecto la construcción de batería sanitaria para nuestros estudiantes. Las antiguas instalaciones funcionaron durante 45 años y en ellas se educaban a niños y jóvenes procedentes de siete comunidades aledañas. Con imágenes de Erling Martínez para Crónica TN8 y Liana Vásquez.